Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ya estamos aquí en directo. Perfecto. ¿Qué tal por Málaga? Bien, bien, bien. De momento bien. Me están cuidando bien, eso es importante. Perfecto. Pues bueno, para que... Bueno, supongo que ya te conoce la mayoría de la gente aquí. Al final, mucho perico, ¿eh? Y con la temporada que estás haciendo en el Málaga, pues estás sonando, estás sonando para tu vuelta en el español. Pero bueno, tranquilo, aquí vamos a pasárnoslo bien, hablaremos de tu pasado, presente y un poco de tu futuro, pero no te preocupes. Perfecto. Vale, para empezar, para que la gente que no sepa tu trayectoria, decir que has jugado en el Barça y en el español. En el fútbol base, vististe la camiseta del Barça y en el español. Un poco que nos cuentes la diferencia que has visto entre las dos instituciones. Tú que has vestido y has estado en las dos instituciones. Bueno, a ver, yo creo que cuando eres más pequeño, al final, son clubes de formación, ¿no? Tanto Barça como español, lo que hacen es intentar formar a sus jugadores para que el máximo número de jugadores pueda llegar al primer equipo, ¿no? Sí que es verdad que yo he vivido mucho más en la cantera del español. En la cantera del Barça pasé cuatro años y luego volví a mi segunda etapa en el español. Pero, bueno, lo que te puedo decir es eso. Yo, al final, en la cantera del Barça jugué alevines infantiles. Al final, era joven. El fútbol profesional queda un poco lejos y donde vivió más lo que es poder tocar algo de fútbol profesional así aquí en el español, ¿no? Y te puedo decir que tanto en un lado como en otro, lo que intentan es formar a los chicos para que lleguen arriba. ¿En el Barça coincides con algún jugador que ahora esté a nivel top, por ejemplo? Uf, qué decirte. A ver, sí he coincidido, por ejemplo, con Juan Miranda, que está en el Betis, ahora mismo. Con Abel Ruiz, que está en el Braga. En el Serpino Braga. Sí, sí, sí. Con Sergio Gómez, que ahora está en el Anderlecht, que fichó por el Borussia Dortmund. Y seguro que alguno me dejo, seguro. Seguro, seguro. Bueno, en el español B, en el español B, sí que estás con Bermejo, que ya lo tuvimos por aquí, ¿no? Con Pedrosa también. Exacto, sí, sí. Y por lo que vi que estáis a punto de ascender a segunda ese año. Exacto, eso es. Después, de tu debut con el español, con Pablo Machín, ¿cuándo te lo dice que vas a jugar en ese partido contra el Villarreal? Bueno, normalmente los entrenadores no suelen decir las alineaciones durante los días de entreno ni nada. Bueno, la gran mayoría de entrenadores, bueno, cada uno tiene su forma de actuar de los entrenamientos, ¿no? Pero con Pablo fue el día, el mismo día del partido, ¿no? Que tuvimos charla en el hotel por la mañana, jugábamos por la tarde. Y en la charla del hotel, pues, cuando fuimos a hacer las tácticas y eso, pues dio ya la alineación y sinceramente me sorprendió verme, ¿no? Porque era la primera convocatoria con la que estaba con Pablo y me sorprendió verme, la verdad. Bueno, acabas jugando bastante a esa temporada. Juegas bastante. Sí, sí, sí. Creo que 21 partidos, no todos titular, pero juegas bastante. Lo que podemos decir es que, a lo mejor, si hay algo malo, es que es la temporada del descenso, ¿no? Y qué influye. El debutar en un equipo que está en esa situación. Bueno, yo creo que al final el fútbol, pues, tiene su qué, ¿no? Al final, yo estoy agradecido, ¿no? De haber debutado en Primera División con el español y agradecido de poder haber disputado, como tú dices, 21 partidos en Primera División, tanto de Europa League como de Copa como de Liga, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la temporada fue como fue. Como dije el otro día en una entrevista que dice La Grada, al final estuvimos jodidos del primero al último, ¿no? Yo estuve en parte también muy jodido porque al final nunca es bonito, ¿sabes? Eso es una... Es jodido, es muy jodido. El descenso contra el Barça, ¿tú estabas ese partido titular? Sí, 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 jugué, jugué ese partido, jugué titular, sí. Y al final, pues, eso se te queda grabado para siempre y no es nada bonito, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, al final yo me quedo con lo bueno que puedo sacar de esta temporada, ¿no? Que al final jugué mis 21 partidos en el primer equipo con el EFORSOL, cogí experiencia y ya está. Y pues no me tocó al siguiente año estar para poder devolver al equipo a primera división, pero me alegro mucho por los compañeros que lo pudieron hacer. Exacto, eso te iba a decir porque llega Vicente Moreno y ¿qué pasa? Porque ya son dos años cedidos. Con Vicente Moreno, ¿qué te dice? ¿Confía en ti? ¿Te quiere dar minutos en otro equipo? Bueno, no creo que no creo que sea Vicente ni nada, simplemente el club, tanto el club como yo pues llegamos a esa decisión de que creíamos que lo mejor era ese cedido por si no tenía minutos para seguir creciendo, bueno, por X motivos, ¿no? Y se decidió así y por eso yo fui a parar al mirandés ese año. Bueno, haces un temporadón y este año estás, sea para mí que yo que me veo los resúmenes, estás siendo de los mejores laterales de derecho de la segunda división, vamos, para mí sin ninguna duda. Bueno, yo creo que... Haciendo un temporadón. Sí, 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 aprendiendo bien las cosas que eso es lo importante, la verdad. Para eso se hacen las sesiones, ¿no? Sí, exacto. Para intentar seguir creciendo y que todo vaya mejor. Supongo, bueno, eso no lo sabía pero lo vi, que el irte al Málaga te hace ir al Málaga que José Alberto supongo que te quería, De haberte tenido en el mirandés el entrenador. Sí, sí, sí. Al final yo con él hablé, él insistía mucho en que yo viniese aquí porque él quería que viniese. El club también estaba de acuerdo en que yo viniese, no solo fue el míster, simplemente todo lo que es general y lo que es el Málaga, la institución del Málaga, pues estaba de acuerdo con que la sesión se hiciese a cabo y al final pues un entrenador que confía en ti para irte cedido que lo mejor es tener continuidad y tener partidos, pues para mí yo creo que fue la mejor opción. ¿Qué tal se vive en Málaga? Bien, la verdad que muy bien. ¿Muchos petos o qué? Mucho, mucho, mucho. Ahora sí que es verdad que no tanto, que ya no es la temporada, pero se siguen comiendo, se siguen comiendo. Bien, bien, dicen por el chat Víctor y Paulino por la banda derecha, bof, se hacen ahí, se les cae la baba. Pues, bueno, yo lo que te quería decir es que cuando tuvimos aquí a Brian Hill nos dejó una pregunta para ti, ¿vale? porque en la selección, en la sub-17, en la sub-19 ganáis, tú ganas la sub-19 contra Portugal y la sub-17 contra Inglaterra. Exacto. Y no nos quiso contar y nos dije que os lo cuente Víctor Gómez la celebración cuando llegasteis aquí a España de ese sub-19. Hijo, que os lo cuente Víctor ahí la celebración que fue una locura, ¿no? Sí, la verdad que estuvo bastante bien, la verdad. Nada, fuimos, salimos en Madrid de fiesta y nada, estuvimos en un concierto, en una discoteca con Mike Towers. Ah, hostia, eso es lo que nos dijo que nos lo tenías que contar tú. Sí, estuvo. ¿Concierto privado de Mike Towers? ¿Concierto privado de Mike Towers? O sea, grande, grande, grande. Nos dice Mariona, ¿de dónde es Víctor? Víctor es del mismo sitio que soy yo, de Olesano. Bueno, sois dos Olesanos en segunda, ya está Fran Grima y tú, creo que no me dejó nadie, pero bueno. yo creo que tampoco. Representando, 24.000 habitantes y dos en segunda. Quédate el año que viene en Málaga, bueno, Zulepo, eso ya se verá, pero bueno, estás bien, ¿no? En Málaga, esta temporada. La verdad que contento, que eso es lo importante, que esté contento, que esté contento. Teniendo minutos y aparte viviendo en una ciudad yo querido, se come muy bien, buen ambiente, o sea que... Sí, la verdad que aquí la gente, la gente es una, son gente de puta madre. Exacto. Vale, pues bueno, aquí hacemos dos retos, ¿vale? Vamos a hacer el primero, primero es de conocerte un poco, ¿vale? Es un reto de 40 preguntas rápidas, que lo que tienes que hacer es responderlas rápidas, ¿vale? Me da igual si me las respondes bien o mal. Es un pregunta para conocerte, ¿vale? Ahora pondré a la calculadora del tiempo y, ¿vale? El récord no sé quién lo tiene, no sé si... Creo que lo tiene Alex Bermejo, tú compartiste equipo con él, por cierto. Sí, sí. Bermejo, la verdad que con Bermejo he compartido dos años, bueno, casi tres años de vestuario en el Español B, desde que yo subí al filial con el Español cuando yo tenía 16 años hasta que casi hicimos el periodo de ascenso a segunda división. Sí, porque él no sé si llega a debutar con el primer equipo de Español, yo diría que no, no me acuerdo. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Vale, pues sí, él es el que más acertó en este reto, ¿vale? Eso ya te digo, son 40 preguntas para conocerte un poco, ¿vale? Saber un poco de ti. El tema es ir rápido y el que más rápido va es el que gana, ¿vale? O sea que aquí lo tengo preparado. Empezamos con este, seguimos hablando después y después hay un poco uno de tu carrera, a ver si te acuerdas de cosas de tu carrera, ¿vale? Vale. Vale, pues ahora me pongo el tiempo y a ver, y a ver qué tal será. Después hablaremos de alguna, de las respuestas. El tema es ahora ir rápido, ¿vale? Y después ya entramos en detalle en alguna de ellas. Vale. Pues pongo aquí la alarma y vamos ahí. Vale, ya tengo el cronómetro. Vale, pues eso, Víctor, si no sabes alguna, responde lo que sea, ¿vale? Vale. No hay problema. Vale. Tenemos un inventado y ya está. Exacto, te haces una inventada como se hizo Frank Grima, Le dije a un cantante y nos dijo Melendi, después le dije que me he cantado una canción de Melendi y no se sabía ni uno, tío. vale, pues venga, eso es, ¿vale? Rápido, vamos allá. Venga, 3, 2, 1. Vale, número favorito. El 2. ¿A qué hora te sueles despertar? A las 9. Ídolo futbolístico David Villa. Una serie. Prison Break. Un equipo de la NBA. Oklahoma City Thunder, ¿verdad? Porque sí, ¿rubias o morenas? Morenas. Porque tu novia es morena, ¿no? Supongo. Exacto, eso es. ¿Crees en horóscopo? No. Vale. ¿Estás a favor del VAR? Sí y no, pero sí, venga, va. ¿Un deporte aparte del fútbol? El básquet. ¿Un cantante o grupo? Melendi. Ya lo sabía, arriba o abajo? Abajo. Hostia, edad de tu actual entrenador. ¿Cómo? Edad de tu entrenador. Sí señor, sí señor, vienes estudiado. ¿Gol favorito de tu carrera? El del año pasado en el mirandés. ¿Contra el Sabadell? Exacto. Rolazo. ¿Te cocinas tú en casa? Sí. ¿Tienes o has tenido algún apodo? ¿Cuál? Sí, Chicho Terremoto. Jugador más divertido con el que has compartido equipo. Mira, te voy a decir a un actual Javi Jiménez que la verdad que es un cachorro. ¿Te has encontrado algún aficionado mejor que Juanlis en la EFO? No. Eso es imposible. Nacionalidad de Sekou Gassama. Hostia, Senegalés. Sí señor. Si tuvieras que mejorar algo en el campo sería... La defensa. Un hobby. Juega a play. Una peli. Uf. Invéntatela. Hostia, no sé. Invéntate. La vida de pi. Peliculón. Manía antes de saltar al campo. Uf, muchas, muchas, pero una de ellas es tener las medias igual colocadas en las dos piernas. Hostia. ¿Cuántos hijos quieres tener? Dos o tres. ¿Está de acuerdo la novia? No lo sé, pero yo de momento sí. ¿Jugador con el que mejor te llevas de la plantilla? Con Javi Jiménez. ¿Dibujos animados favoritos de pequeño? Finés y Fer. ¿Coleccionas algo? No. ¿Lo que menos te gusta de ser futbolista? Uf, las pretemporadas. ¿Cuántos seguidores tienes en Insta? Casi 13.000. Sí, sí, sí. ¿Un sueño realista por cumplir en el mundo del fútbol? Bueno, volver el año que viene al español. Perfecto. Una palabra de cuatro letras. Hola. ¿Cuánto estatus llevas? Ninguno. ¿Mejor jugador con el que has compartido equipo, de calidad? Uf, podría decir que ser girardé del español. Me encanta también. ¿Qué hubiera sido de no ser futbolista? Uf, pues profesor de educación física si hubiese sido el caso. ¿La leche fría o caliente? Fría. Perfecto. ¿Y pones primero la leche o los cereales? La leche. Qué grande, de los míos. Y hay pocos. ¿Qué media tienes en el FIFA 22? ¿72? Sí, señor. ¿Quedarte calvo o no poder tener hijos? Quedarme calvo. Mejor camiseta que intercambiaste. Uf, la de Carvajal. ¿Mejor momento de tu carrera? El de Bucco en el primer equipo del español. Y la última, ¿comprarías ganar una Champions a cambio de no tener sexo nunca más? No lo sé. Sí, venga. Sí. Venga, perfecto. Tres minutos y medio. Bien, bien, bien rápido. Mira, Bermejo hizo, bueno, 2.43, pero es que el tío iba muy rápido. Pero ha sido más rápido, por ejemplo, que, bueno, igual que Fran Grima. Lo conoces, ¿no, Fran Grima? Sí. Haciendo del pueblo, igual que Fran Grima. Bueno, bien, bien, bien. Y habría que hablar con tu novia, sobre todo lo de 2, 3 hijos, pero ¿tenéis hablado? ¿O te lo has lanzado? Bueno, de momento no, estoy muy joven, de momento soy joven. Yo también, si yo tengo 28 años y tampoco pienso en hijos, ni mucho menos, ni mucho menos. Ya me imaginaba que me dirías el color de pelo de tu novia, porque si no, después hay pelea. A ver, si hubiese sido pelirroja, ¿tú qué se ha dicho pelirroja? claro, claro. Si no me pilla, ¿eh? Claro. Entonces has dicho que sí que comprarías ascender a primera a cambio de tener sexo nunca más. Esto ya no sé si le gustaría tanto. No, eso no lo creo, no lo creo. Pero bueno, para mí sería un logro, la verdad. No, te decía lo de los cereales y la leche, ¿vale? Porque creo que soy de los únicos aquí en el canal que se la bebe fría y pone primero la leche y los cereales. La gente pone los cereales primero y eso me parece a mí criminal, ¿eh? Yo no sé cómo coño ponen los cereales primero. Pero bueno, sabía que serías de los míos, sabía que serías de los míos. Te iba a decir, ¿vas viniendo aquí a Ulesa normalmente o qué? Pues mira, sin irme más lejos, ayer estuve. ¿Sí? Estuve, he estado este fin de semana que no tuvimos partido y he estado nada desde el viernes por la tarde hasta ayer por la noche. Claro, veo aquí por el chat a Cholín, que entiendo que es el Cholo. Sí, 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 seguro. Seguro, seguro. Le habrá gustado la pregunta de... Es que un Juan Luis no lo encuentras ni en Málaga ni en el español ni en ningún sitio, en el mirandés. Un Juan Luis pues lo encuentras en Ulesa y la gente que lo quiera conocer, un seguidor como Juan Luis solo va a conocer ahí, en Ulesa. Bueno, sí, me preguntan por el chat y esta sí que me parece una pregunta interesante, ¿no? El objetivo con el Málaga para este año y a mí esta pregunta me parece buena, ¿eh? ¿Qué objetivo con el Málaga para esta temporada? Bueno, yo creo que, mira, siempre me preguntan sobre esto y yo creo que siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, el objetivo, tanto como un jugador como cualquier equipo, siempre es intentar estar lo más arriba posible, ¿no? Eso, eso desde... Un jugador nunca quiere perder, ¿no? Siempre lucha por estar en lo más alto y ganar cada fin de semana. ¿Os veis en play-offs? Ahora mismo estáis en media tabla, ¿no? Pero bueno. A ver, yo creo que tenemos un muy buen equipo, no voy a engañarnos. Yo me miré la plantilla, ¿eh? Está un poco... Sí que es verdad que hay joven y un poco más experimentado, pero por nombres se puede creer, como yo me pensaba esta temporada del Mirandés, ves la plantilla del Mirandés y por nombre yo al principio de temporada decía, este equipo desciende y está haciendo una nueva temporada. Pues el Málaga me parece un poco lo mismo, ¿no? Que por nombre a lo mejor no te puede parecer que sea una enorme plantilla, pero bueno, así sí que podéis tener opciones, ¿no? Pero por nombres a lo mejor la gente que no siga tanto el fútbol no vea un equipazo a lo mejor, ¿no? Bueno, puede ser, a ver, puede ser que la gente pues vaya a bastantes jugadores que no nos conozcan. Claro, claro. Yo creo que no, que no eso no tiene ningún tipo de problema, sino simplemente intentar coger una buena dinámica, intentar ganar los máximos partidos posibles y ojalá que cuando acabe el último partido de liga pues estemos ahí metidos en el playoff, A ver, sí, 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 te seguiremos, aquí te seguiremos. Vale, la... que te iba a comentar el gola favorito de tu carrera cabrón contra mi Sabadell, yo ya me acuerdo de ese golazo de fuera del área, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo, un buen, buen gola. Y hoy iba con el Sabadell. ¿Llevas algún gol esta temporada? Muchos, muchos centros, ¿eh? Muchos centros sí que he visto. Gracias David Tete por el host, aquí estamos. Centros de gols sí que te he visto bastantes, yo que me miro los resúmenes, ¿eh? Asistencias llevas porque para mí va... Cuatro, ahora llevo cuatro asistencias. Ahora te voy a preguntar, lo mejor, lo peor, lo peor que tienes, has dicho la defensa, a lo mejor, pero yo lo mejor puede ser el centro, centro y disparo, ¿no? Bueno, si te tuvieras que vender, si te tuvieras que vender, véndete un poco. Que chutando de momento no estoy muy acertado. Bueno, bueno, pero no, pero centrando metes buenos centros. Vale, te iba a decir, te cocinas tú en casa pero no serás como, creo que fue Alex Bermejo que era vegetariano o vegano, tú no, ¿no? No, 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 no. Tú no haces aún estas cosas, ni tienes pensado hacerlo. Ni tengo pensado, no, no, exacto, exacto. Vale, pero ¿sigues alguna dieta? Sí, a lo Marcos Llorente, pero ¿sigues alguna dieta con el dietista o no? No, no, simplemente pues intento llevar una dieta equilibrada, cuidarme y... Vale, ya está don Carlos García también por el chat, dice, grande Juan Luis. Ah, sabía que no iba a fallar. Vale, jugador más divertido con el que has compartido y con el que mejor te llevas, has dicho que es Javi Jiménez, ¿no? ¿Qué edad tienes más? Es así como tú, de edad y... Juan Luis Jiménez, ahora mismo, mira, me va a matar como si entero, yo creo que tiene 26. Creo que ahora mismo tiene 26 años. Ah, coño, no, es más joven que yo, pero sí, sí, claro. Tú ahora tienes 21, ¿no? 21, sí, en abril cumplo 22. Exacto, no, como yo, eres de abril, pero al menos no somos de estos, me voy a lanzar los subnormales que te preguntan de qué horóscopo eres y ya te tratan distinto si eres Aries o eres Scorpio. A mí me parece esto de subnormales, porque a mí a veces me preguntan y digo, ¿qué, me vas a tratar distinto si soy Aries o Scorpio o qué? La verdad que sé que soy Aries porque mira, porque lo he visto varias veces, pero si no, no tendría ni idea. Mira la suda, dicen por el chat, Víctor, ¿eres el futuro del español? Mira, un sueño realista que ha dicho Víctor para el mundo del fútbol ha dicho volver al español, por lo tanto, ganas tienes, claro, es el club que te ha hecho saltar a la profesionalidad, digamos, el español. Sí, claro, por eso, al final, si ya tiene que ser realista, es el objetivo a corto plazo. Exacto, sí, señor, veremos el año que viene, ojalá sea así, te tendremos más cerca de casa, tendremos más cerca de casa. Bueno, aparte, el español estarías aquí más cerca de tu familia, tu novia también es de aquí, te hagas más cerca de todos, veremos el año que viene. Para el español esta temporada, yo creo que la salvación ya la tiene, está haciendo un buen año, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, al final tiene muy buen equipo y yo creo que puede tener la permanencia, la permanencia curada, ¿no? Pero nunca, nunca se sabe, tiene que ir igual. Lo que te quería comentar es, o sea, tú, sobre todo, yo te veo para mejor jugar en una plantilla con un 3-5-2, porque yo te veo, tío, un carrilero, sobre todo, y ahora mismo en el Mala estáis jugando con dos centrales, Con Pei Burns y con Juan. Lo que pasa es que Juan ha estado este último mes lesionado y ha estado entrando David Lombán también. Vale, Lombán que ya, bueno, al menos tiene pinta de tener ya una edad, pero bueno, yo te veo mejor en una plantilla con 3-5-2, yo ya hablando de cómo te veo, porque eres, vamos, corre calles, ¿no? Subir, bajar, subir, bajar, y en un 3-5-2 tendrías ahí unos centrales que el español tampoco está jugando con 3-5-2, es que no suelo mirar el español, pero tampoco está jugando con un 3-5-2. Está jugando, claro, lo que pasa es que ahora juega también Alex Viral por la derecha, si no me equivoco, está Oscar Gil, está Miguelón, así que bueno, el año que viene veremos por quién se decantan, ojalá, ojalá se aborde, viendo la temporada que estás teniendo, yo, yo, yo espero que sí, la verdad, ya, ya lo veremos, pero yo, exacto. Dicen si harías alguna locura si asciendes con el Málaga. Pues no lo sé, cuando, si sucede, si sucede, entonces ya... ¿Qué harías tú? ¿Qué harías si subierais? Pues no lo sé, no lo sé, la verdad. No te raparías, ¿no? Eso ya sería mucho, ¿no? ¿Cómo? ¿Te raparías o no? A lo mejor sí. No, 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 no tanto. Yo creo que eso no, haría cualquier otra locura, pero cortarme el pelo, de momento no es una cien. Vale, teñírtelo, teñírtelo con eso de que dura un día. Eso sí, eso no habría problema. Vale. Intercambiaste la camiseta de Carvajal, has dicho, la mejor que has intercambiado. Eso entiendo con un partido contra Madrid, cuando esa temporada del descenso. Sí, sí, sí. ¿Se la fuiste a pedir tú? Sí, 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 en el campo del Madrid, fue en el Bernaléu, no me acuerdo que cuando acabé el partido se la pedí y me dijo que, bueno, me la di sin problema, ¿no? Porque contra el Barça cuando jugaste te enfrentaste a Messi, que no jugaste jugaba por tu banda, por eso, cuando jugaste contra Messi. Bueno, ese jugaba por tu banda. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal jugar contra Messi? Joder, esto ya lo puedes decir a tus nietos cuando tengas nietos, porque jugar contra el mejor jugador de la historia o el segundo mejor, increíble, ¿Cómo es verlo compartiendo Hesbeth con Messi? Sí. Al final tiene esa diferencia, ¿no? Es un jugador que te marca diferencias en cualquier momento del partido, ¿no? Y por suerte nosotros los dos partidos que tuvimos los pudimos defender bastante bien, pero, pero bueno, al final sigue siendo Messi, sigue siendo el mejor jugador y cuesta mucho defenderlo, está claro. Vale. Me preguntan qué tal, si has compartido y has visto los nuevos fichajes, ¿no? A Alex Febas y Vadillo y si ya están en el equipo y qué tal te parecen. Muy bien, a ver, yo a Vadillo lo conocí ya en pre-temporada con el español. Claro, es verdad, es verdad. A Alex lo conocí ya y ya yo tengo muy buena relación con él y a Alex la verdad que también. A Alex lo he conocido ahora, no lo conocía de antes, pero bueno, se han integrado muy bien en el vestuario y la verdad que como jugadores pues me parecen jugadores muy buenos. Se habla, bueno, no creo, ¿no? Pero se habla algo de ese Euromálaga que ha salido alguna vez por la plantilla? No, no habláis mucho de fútbol, ¿no? No, 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 bueno, a ver, sí hablamos, pero bueno, no suelen salir más temas de ahora, ¿sabes? Actuales. ¿Tú miras fútbol? Tampoco, no eres muy de mirar fútbol o miras algún partido. Sí, 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 sí. Tienes ahí contratado el Movistar y te miras los partidos. Exacto, sí, sí, ¿sabes mirar los partidos del español? Sí, sí, del español lo suelo ver casi todos. ¿Y Liga Española o segunda división para ver tus rivales? Sí, exacto, no, segunda división también lo suelo ver bastante, la verdad. Vale. Sí que ahí va a ser partidos de la OPEA. Pues yo te lanzaré una pregunta. Yo te veo más partidos de segunda que de primera. Claro, sí, normalmente cuando he entrevistado de segunda me dicen esto, es que te lances un triple con quien crees que asciende directo y en playoff. Lánzate un triple. Yo, yo sinceramente, a ver, yo veo muy fuertes, aunque ahora ya ha bajado un poco, yo a la Almería lo veía clarísimo y después tengo ahí Eibar y ahora mismo Valladolid, esos tres yo ahora los veo muy fuertes, no sé tú, lánzate un triple con los tres que ves más fuertes. Puedes poner al Málaga, ¿eh? Sin problemas. A ver, si os veis con opciones... No lo voy a hacer, no lo voy a hacer por... Para no agafar, para no agafarte, ¿no? Eso es, eso es. Nada, yo en la Almería lo veo un equipo muy buen, muy buen espectador, la verdad, muy fuerte. Con Sadiq. El Eibar, el Eibar me parece que tiene muy buen equipo. Stoikov, sobre todo Stoikov, José Corpasi, tiene muy buen equipo el Eibar también. Y estos dos los veo, el tercero ya no sé, el Valladolid viene bien ahora, pero... Sí, pero por ejemplo, Las Palmas también tiene muy buen equipo. Girona, ahora el Girona está... El Girona está dulce, la verdad, y bueno, yo creo que... Bueno, puede pasar de todo, la segunda división es lo que tiene. Puede pasar absolutamente de todo, ¿no? Ahora puede estar el Almería allí... No, no, cambia muy rápido, la segunda está igualadísima. El que sí que lo tiene crudo será el Corcón. Fuera de eso ya, el resto, el resto está muy igualado. El resto está igualadísimo. Entonces, ¿tu día a día cómo es? ¿Cuántos días a la semana entrenáis? Pues la gran mayoría... Normalmente, como mucho, tenemos un día de fiesta a la semana. Te levantas, has dicho, a las nueve, se entrena por la mañana y por la tarde, ¿doble sesión? Sí, a las diez y media entrenamos. Dime, perdona. A las diez y media entrenamos. Diez y media y por la tarde tenéis algún día doble sesión. No, normalmente no. Y por la tarde y tal, ¿qué sueles hacer? Bueno, normalmente, luego vengo a casa, me hago la comida, luego descanso un rato. Y os veis con compañeros o... Exacto, sí. Muchas veces quedamos con los compañeros y eso y si no, bueno, a veces juego a la Play por las tardes y si no, bueno, pues eso, quedo con los compañeros y vamos a tomar algo. ¿Al FIFA? ¿O qué juego juego? No, al FIFA juego poco, juego más al COD, la verdad. Al Call of Duty. Vale. ¿Twitch miras algo o qué? Sí, a tu hermano, a tu hermano no suelo ver bastante. A mi hermano, el Rouget, ¿no? Al Rouget, sí, sí, sí. A mis hermanos ya se han montado al Dóral aquí, tío. Sí, sí, sí. Aquí el único con estudios y el más pringado. Pero bueno, yo encantado, yo encantado. Vale, el atacante más difícil que te has enfrentado, o sea, quitando ya a Messi, así un jugador que la gente no tenga como un crack y que tú te haya costado la vida defender y que hayas visto, hostia, este tío no me lo esperaba así y es buenísimo. No sé, es que te podría decir mucho, la verdad. Si quieres, te digo uno del año pasado, de segunda división, que, bueno, Álvaro García, el jugador del Raya. Bueno, hasta primera hora. Muy rápido, la verdad. Te costó la vida. Sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo, sobre todo el primer partido, el partido de ida que jugamos en Miranda, ese partido me costó bastante, la verdad. Y el entrenador que más te haya marcado, bueno, te puedo decir David Gallego o te puedo decir Pablo Machín, porque no Pablo Machín, exacto. El que me hace debutar, pero David Gallego sí que es verdad que es el que me da la confianza primero de subir al filial y luego de subir al primer equipo, antes de que lo destituyan, es el que da el paso a subir al primer equipo y el que me incluye en dos convocatorias antes de subir. Eso es lo que al final más se recuerda, los primeros pasos, los primeros pasos. Así como anécdota de vestuario, siempre lo suelo preguntar, ¿alguna anécdota de vestuario, ya sea en el Málaga, en el mirandés, en el español, que se pueda contar? Siempre hay la típica putada que se hacen a los jóvenes o que no sea a los jóvenes, habrán muchas, cuéntame alguna que se pueda contar. Buah, no sé, hay muchísimas, ¿no? Alguna graciosa. Yo creo que al final lo que más se hace, sobre todo en pretemporada, cuando sube algún jugador de filial a hacer la pretemporada o algo, bueno, pues se le hace hacer algún tipo de prueba de baile o algún tipo de prueba de... puteando, en este caso, para que esté un poco puteado, pero nada. ¿Te tocó bailar a ti? Sí, a mí me tocó bailar, pero a mí me tocó bailar hace ya dos años con el español. Con el español. ¿Te acuerdas la Macarena? No, no, no sé, hice un baile experimentado de varias canciones. Vale, vale. Vale, yo a veces pregunto, pero claro, esto es difícil de pensarlo así rápido, pero algo que la gente no sepa de ti, ¿tienes alguna cosa que la gente no sepa? Yo, por ejemplo, pues tengo, la gente no sabe, pues colecciono, camisetas de fútbol o portadas de periódicos. ¿Hay algún dato friki que la gente no sepa? ¿Colección no coleccionas nada, pero algo...? A ver, colecciono. A ver, normalmente lo que hago es intercambiar camisetas, no con los contrarios, pero bueno, sobre todo, por ejemplo, este año, este año ahora más, que el año vas a coincidir con muchos jugadores en el mirandés que ahora están en otros clubes, cuando me enfrento a ellos, pues intento cambiar la camiseta y guardarla de recuerdo. Al final, siempre es un bonito recuerdo tener... ¿Tienes muchas o qué? ¿Cuántas camisetas tendrás? No sé, yo creo que aquí ahora aquí tendré una... Bueno, espérate, voy a ir a buscarla. tráeme alguna, grande ahí. Ya la sirvo a mí. A ver... Tengo la de Leibar, de Javi Muñoz, que el año pasado era compañero mío. Señor, buena. Las vas trayendo aquí a Ulesa cuando vas viniendo, ¿no? Bueno, estas las tengo aquí desde hace ya días, la verdad, pero porque hay veces que ni me acuerdo. Yirka lo tuviste ahí en mirandés también. Exacto, sí, Yirka de Oviedo. ¿Dónde está ahora? En el Oviedo. En el Oviedo. En el Oviedo, ahora. Y la única que cambié este año con otro que es del Sport y con Campuzano. Con, claro. Campuzano, fue compañero mío en el Español. En el Español, sí, señor, sí, señor. ¿Qué vives ahí? ¿Te han buscado un piso los del Málaga cuando fuiste? No, te lo buscaste tú. Te lo buscaste tú. Estoy viviendo aquí en Málaga, pero bueno, estoy aquí solo. Tengo... Pero es un piso o es una casa, piso, ¿no? Un piso. Bueno, es un bajo, es un bajo. Vale, vale. Mira, me preguntan, ¿dónde se ve mejor? ¿En Barcelona o en Málaga? ¿Aquí te puedes llevar hostias de nosotros o de los de Málaga? A ver, sí, en los dos lados, la verdad. Es bastante diferente. Aquí el tiempo acompaña muchísimo, la verdad. No te voy a engañar. pero bueno, has estado... Bueno, cuando llegaste estuviste en verano, en verano, por eso lo mejor se pasa de calor, ¿eh? Yo sí que estuve en verano y mucho calor. Hace mucho calor, pero bueno, pero sí que es verdad que ahora mismo se agradece, ¿no? Que ahora... Y más el año pasado habiendo estado en Miranda, la comparación de aquí de Miranda a Málaga es bastante grande. Sí, sí, sí. Vale, de manías antes de saltar al campo me has dicho muchas. Me has dicho una, de ponerte las... Yo no soy muy supersticioso, pero tú has dicho de ponerte las medias en el mismo nivel. A la misma altura y que tengan... Bueno, es que los nudos de las botas, bueno, las cosas antes de hacer de los partidos, lo que como antes del partido, lo que hago... Bueno... Pero en plan, lo que haces en plan que si te sale bien un partido, el próximo partido, haces lo mismo antes de ir al partido. no, si hago lo mismo, salga bien o salga mal, ya eso ya es de aquí para concentrarme, para estar metido ya desde que estoy aquí en casa va a estar metido ya en el partido. Y bueno, ya lo otro, lo de las medias, lo de los cordones de la bota y eso ya es... O sea, eres supersticioso, si no piensas que no te va a ir bien la cosa. Bueno, no que no me vaya a ir bien, pero bueno, pero sí, prefiero hacerlo, la verdad. Calzoncillo, o sea, los calzoncillos te los cambias o siempre va a partir los mismos. Hay gente que lleva un partido bueno y se pone en los mismos calzoncillos el próximo día. No, no, yo antes creo, quiero recordar, quiero recordar que antes sí que lo hacía, pero ahora ya no, ahora ya lo de los calzoncillos ya no lo hago. Vale, vale. Dicen, soy el más perico del chat, ¿cuándo de importante somos la afición para ti? Uf. A ver. No mucho, ¿no? El campo vacío, cuando habéis jugado sin espectadores, que vamos, eso es que vamos, cambia muchísimo. Claro, al final, el primer partido que jugamos después de la cuarentena sinceramente parecía un partido de entreno, no parecía un partido real y más después de haber estado jugando con todo el campo lleno, al final es triste, sinceramente, como jugador, estar dentro del campo y ver que no hay aficionados es triste, ¿no? Ahora sí que verdad que gracias a Dios la cosa está bastante mejor y ya se pueden llenar los campos, ¿no? Que eso es lo que entretiene al aficionado, ¿no? Y lo que al jugador le da la vida, ¿no? Que el aficionado esté ahí animando minutos y minutos también. Porque en el español cuando debutas aún no está la... Sí que hay aficionados cuando debutas con el español, Sí, sí, cuando debutó... Uf. Ahora el día... Ya no me acuerdo, creo que fue un 20 de noviembre, creo, no me acuerdo, 20 de octubre, 20 de noviembre. Que ahí de noviembre hasta marzo que no se hace cuarentena ya, pues todos esos meses estuvimos jugando con público. Bueno, bueno. Ya la afición del Málaga también bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Dos clubes bastante... Vamos, que han estado muchos años en primera, tanto Málaga y el español. Sí que el mirandés no tiene tanta historia, ¿no? Pero también es un campo más pequeño y la afición está más encima, ¿verdad? Sí, sí, pero ya nos lo dijeron allí la gente de allí, de Miranda y bueno, los que ya lo han vivido, ¿no? Nos han dicho, dice, aquí tendría que haber disfrutado de la afición y sí que es verdad que viendo algún partido del mirandés de este año y eso, la verdad que ojalá poder haber disfrutado también de la afición allí. Vale, vale. Te preguntan, un compañero que haya tenido que le haya sorprendido el nivel porque te he preguntado de rival y de rival me has dicho Álvaro García y de compañero que te haya sorprendido el nivel, un compañero que has tenido equipo, has dicho Darder, pero uno que la gente se pueda pensar, este tío, no me gusta y que te haya sorprendido su nivel. Por ejemplo, yo me recuerdo Aitor Ruibal nos dijo William Carballo y ahora lo vi el otro día, hizo un partidazo a William Carballo en el Betis y se está haciendo partidazos y la gente a lo mejor no lo ve, lo ve así un tocho. Algún jugador que hayas compartido equipo que la gente no lo considere tan bueno y tú digas, este tío lo deberían considerar un crack. Bueno, el año pasado, te voy a decir uno del año pasado, Iván Martín, que ahora está, ahora es jugador del Alavé, no está teniendo muchos minutos, pero bueno, a mí sinceramente yo lo conocía de categorías inferiores que él jugaba en el Villarreal y eso y yo alguna vez había jugado contra él, pero bueno, no es que lo conociese muchísimo. Claro, no es un jugador conocido, vaya, a mí me suena el nombre pero yo no lo he visto mucho jugar, no te engañaré. Del mirandés me vi el partido contra el Sabadell y poco más, los resúmenes y poco más, pero no lo conocía, así que le tendremos que seguir de cerca, que en primera cambia mucho, tú ves mucho cambio entre primera y segunda, intensidad. Yo creo que al final es el ritmo de juego, yo creo que sí que es verdad que por ejemplo luego en segunda los partidos son mucho más mucho más intensos, hay muchas más idas y venidas, en primera eso no sucede tanto, a ver, sí que es verdad que depende de los partidos, pero bueno, yo creo que la diferencia tampoco te creas que es muchísimo. No, ya lo vemos en la Copa, en la Copa al final ha habido, hay sorpresas siempre. Fíjate el rayo, el rayo el año pasado estaba en segunda y nadie pensaba que iban a subir y mira ahora como están haciendo. La verdad que tienen tres jugadores nuevos, no tienen más. Es verdad, es verdad. La mayoría son jugadores del año pasado. Vale, porque tú el año pasado cuando acaba la temporada tú tienes claro que cuando te dicen de cedido y tal tú no, tuviste ofertas también supongo para irte fichado, recibiste ofertas de equipos para irte fichado, pero tú tenías claro que preferías quedarte cedido, tener opciones aquí en el español, ¿no? Pero recibiste alguna oferta suculenta, no me digas el equipo, pero alguna oferta así suculenta para irte fichado a algún equipo deberías tener, ¿no? Bueno, oferta en mesa no te creas, no te creas, no te creas ninguna, la verdad. Pero bueno, igualmente nosotros, ni tanto yo y mi entorno como el español no considerábamos una venta, una venta. Perfecto, perfecto. Lo que consideramos fue la cesión y así se hizo. Yo sinceramente, yo con el nivel que te veo, yo el año que viene te veo en el español, eso ya lo veremos, pero yo espero verte en el español el año que viene, yo te veo con mejor nivel que, como mínimo, que Miguelón, tienes que ser ahí, es que, bueno, ya lo veremos, ya lo veremos, yo hablo por mí, hablo por mí. No, 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 y tanto y tanto. Opinión personal. Sí que me preguntan que quién es el DJ del equipo ahora en el Málaga, quién pone la música. Espero que no la pongas tú porque si pones Melendi, mal, mal. No, no, sí, yo suelo poner, la verdad, sobre todo fuera de casa yo soy el que pone la música, pero bueno, luego en casa Kevin, Antoñín y compañía son los que se ponen a poner la música. Que pones de música reggaetón, ¿no? Un poco de todo, la verdad, no te creas que solo escuchamos reggaetón, o flamenco también ponemos mucho. Ah, bueno, sí, claro, claro. La gran mayoría del vestuario le gusta flamenco y lo ponemos bastante, la verdad, flamenco. Y Melendi, y Melendi también. Exacto, Melendi no lo pongo en el vestuario porque si no se me duerme la gente en el vestuario, pero yo sí que me lo pongo. Ahora te compartiré el otro reto, ¿vale? Que este es un reto un poco de tu carrera, Ahora te lo compartiré, son diez preguntas un poco sobre tu carrera, ¿vale? A ver si te acuerdas de cositas, ¿vale? Ahora te lo compartiré. En el Discord, ¿vale? La gente también lo verá. Y me vas a ir respondiendo, ¿vale? A ver qué tal si te acuerdas de estas preguntas de tu carrera. Vale. Compartir. Vale, me dices, ¿lo ves? Ahora... Creo que ahora sí, 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 ahora sí. Pues espera que cambio aquí... Vale, pues vamos ahí, vamos a ver. Vale, vamos con la primera pregunta, ¿vale? En tu debut con el Español, ¿quién marca el gol del partido? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el partido, resultado? Sí, sí, el resultado sí fue 1-1 contra el Villarreal. Yo creo que fue un 0-1, una derrota. 0-1 perdimos. 0-1 perdisteis. Sí, pues 0-1 perdimos, pero no me acuerdo quién me dio el Villarreal, la verdad. Lánzate un triple, ni un juego de Villarreal, a lo mejor la aciertas. Ni idea, ni idea, la verdad, no sé quién decirte, sinceramente. Fue, fue el toco cambio, el toco cambio. Pues mira, es que ni me acordaba qué jugaba, la verdad. 0-1, mira, es que ni me acordaba ni del resultado, la verdad. Fue un desastre. Bueno, en ese mismo año del debut, ¿quién te sustituye en ese partido? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Debutas como titular? Sí. Podrías debutar a lo grande. ¿Quién te sustituye? Hostia, ¿quién fue? No lo sé, Uley, no lo sé. ¿Quién dices? Uley. Sí, señor, sí, 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 buenísima. Fue Uley, una de dos, sí, 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 fue el chinito, fue el chinito Uley. ¿Qué tal Uley? Porque claro, ¿le costaba mucho comunicarse? Hombre, al principio sí, pero bueno, tiene traductor. Tiene un traductor, sí, 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 la verdad que tiene que ser complicado, la verdad, venir de China sin saber. y aparte, bueno, yo los chinos que he conocido son gente un poco así reservada, no sé en el caso de Uley, sí, reservada, gente reservada. Vale, tercera pregunta, ¿quién es el máximo goleador del Español B la temporada, que juegas con el Español B, la de 18-19, esa temporada que os quedas a un punto de ascender, ¿quién fue el máximo goleador del Español B esa temporada? ¿Campuzano? ¿Respuesta final? Sí, 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 no lo sé. Sí, 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 Campuzano, sí señor, el que hemos visto ya la camiseta con el Sporting. No sé si está jugando, ¿verdad que no juega titular ahora en el Sporting? No, porque ha estado lesionado. A parte está ahí, Juca, que es un crack. Y también tuvo un problema en el pie hace poco, y mira, el otro día creo que fue, jugó contra el Cádiz en Copa, que hacía tiempo que no jugaba allá. Mantienes bastante el contacto, ¿no? Con tus excompañeros y tal. Sí, por ejemplo, con Campuzano, la verdad que sí, con Campuzano sí que, sí que mantengo bastante contacto con él. Vale, bien, bien, buena. Venga, vamos con la cuarta. ¿Cuál es tu valor de mercado según Transfermark? ¿Qué valor de mercado te pone Transfermark? Vamos por bueno, 500.000 de error. Pues no sé, yo creo que estará entre dos millones y medio, por ahí. ¿Dos millones y medio dices? Sí, no sé. Dos millones y medio, clavada, clavadísima. Buena, buena, sí, sí, dos millones y medio. Tuviste dos millones y medio con el español, bajaste nada un poquito con el mirandés, y vuelves a estar ahí en dos y medio. Está revalorizado el Málaga. Preguntan si tiene relación con Ferran Jucla. ¿Cuál fue la pareja de centrales titular en la final de la Eurocopa ganada contra Portugal? La pareja de centrales en esa final. Esta sí, esta creo que la sé. Hugo y Eric, ¿no? Va sobrado, Hugo Guillamón y Eric García, yo creo que fueron. Sí, señor. Ojo con la plantilla, vamos a repasarla un poco, porque portero Arnautenas, ahora mismo Arnautenas, ¿dónde está? En el filial, en el filial del Barça, está en el Barça B. Ah, claro, claro, coño, es verdad, es verdad. Hugo Guillamón y Eric García, correcto, uno en el Valencia, el otro en el Barça. Tú por la derecha, Miranda, que me has dicho que mantienes el contacto, ¿no? Sí, con Miranda, sí. Por la izquierda, Blanco, que es el que estaba en el filial del Madrid. Sigue estando. Moja, es que es Sergi Gómez el que estuvo en el Huesca. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Arriba, Brian Hill, Abel Ruiz y Ferran Torres. Ojo con la delantera, no me extraña que ganara. Creo que marca los dos goles Ferran Torres, ¿no? Sí, 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 está bien, está bien. Aparte de la celebración ahí que me has dicho en Madrid, ¿qué recuerdas de esa Euro? Bueno, yo creo que, mira, un recuerdo que tengo bastante presente es que cuando ese mismo año murió mi abuelo, y cuando acabó el partido, cuando acabó el partido, pues me salió dedicárselo a él. Grande, grande, grande. Bueno, tío, dos títulos de Eurocopa, La sub-17 y la sub-19, para quejarse. Con Brian Hill, bueno, ya me lo dijo él, que tenéis, os lleváis bien, buena relación, un cachondo el tío. Sí, 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 es un personaje, la verdad que es un personaje. Qué grande. Con Abel Ruiz y Ferran Torres, ¿has hablado alguna vez más? Sí, con Abel, bueno, con Abel este año coincidió en la sub-21, y yo tengo siempre, bueno, también coincidió con Abel en el Barça, y con Ferran sí que es verdad que la última vez que se decidió con él fue ahí en sub-19, y alguna vez que así es prácticamente hablado con él, pero no... ¿Quién era el seleccionador? El seleccionador allí. Allí fue Santidenia. Santidenia. Bien, bien, pues bueno, te acordabas bien de los dos centrales. ¿Cuántos años lleva el Málaga en segunda contando este año? ¿Cuatro? Sí, señor, sí, señor, vas bien informado, ¿eh? Vas bien informado. Has estudiado un poco, ¿no? Antes de venir. Sí, 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 cuatro. Sí, señor. Cuatro temporadas, a ver si... A ver, es un club histórico, yo siempre desde que pequeño es un club de primera, a ver si conseguís ahí el ascenso. señor. Ojalá. Vale, bueno, por lo que veo, ocho partidos ganados, siete empatados y ocho perdidos. Lleváis, bueno, muy regular, ¿no? Muy regular. Vale, ¿qué jugador lleva el número 24 en el Málaga? Este sí, este sí que lo sé. Este va sobrado. Sí, Brian, Brian Krufer. Sí, señor, sí, señor. El argentino, este de los argentinos suelen ser cachondos, ¿no? Este es un personaje, la verdad. Sí. Muy buena gente, muy buena gente, Brian. ¿Alguna anécdota con él? ¿Es de los que soléis salir con él en la grupeta o qué? ¿A cenar? Bueno, con él, con él juego mucho la play, la verdad. Se va. Y nada, anécdota con él, nada, el año pasado, sin yo conocerlo de nada, ni él conocerme de nada. Cuando jugamos en contra, Mirandés contra el Mallorca, que le estaba en Mallorca, nos cambiamos la camiseta. ¿Sí? Sí, titular está siendo, por eso este año un poco va cambiando titularidad y banquilla. Quiero decir que está jugando, está participando ahora más Javi, pero Brian también ha participado. Están ahí, ahí, ahí. Vale, pues vamos, no, de momento está remontando, ¿eh? Venga, ¿a quién corresponde esta trayectoria de un jugador que has compartido equipo? La, fácil. Edu Frías. Edu Frías. ¿Dónde está ahora? En el Acultural. Sí, está en el Acultural ahora Edu Frías. Sí, sí, señor, sí, señor. Lo tuviste en el español, ¿no? Sí, sí, era portero titular, ¿no? De ese español. Sí, sí, Edu Frías. Vale, ahora, ahora sí que van dos de fútbol, ¿vale? Las dos últimas son de fútbol en general, eso ya te lanzas triples, ya no es de tu carrera. Sí, seguro, seguro, porque en esta ruta. ¿Cuál de estos equipos no tiene ninguna Champions? Lánzate el triple, tienes un 25%. ¿Cuál de estos no tiene ninguna Champions? Uf, estoy entre dos, pero no lo sé. ¿Entre qué dos? Diría el Hamburgo y el Celtic, pero no lo sé. Di uno de los dos. Venga, voy a decir el Hamburgo, pero yo creo que sí que la tiene, no sé. Sí, sí que la tiene, sí que la tiene. El que no la tiene es la Roma. La Roma, mira, ves, la que no lo parece. la Roma, la Roma. ¿Te ha intentado contactar la Roma o no? No, no, de momento no. Pero equipos de fuera de España han tenido algún contacto con tu representante, alguna vez seguramente algún equipo de fuera de España. Bueno, sí, algún equipo sí que ha habido. Sí, algún equipo sí que ha habido. Pero de países menos conocidos o de alguna grande, has tenido algún contacto alguna vez. Inglaterra, Alemania, ¿de primera o segunda de la Premier, por ejemplo? Pues, sinceramente, no sé. A ver, bueno, ahí sueltan pasta fácil, ¿eh? Ahí sueltan pasta fácil en la Premier y en la Championship. No, pero aparte, y aparte de la afición ahí, bueno, sí que ahí en el futuro puede ser ya, a lo mejor, cuando antes, pero una opción de jugar en Inglaterra tiene que ser una experiencia única, jugar en Inglaterra. Eso es seguro. Eso es seguro. Vale, vamos con la última. Naces en el 2000. ¿Quién gana la Eurocopa ese año? Entonces, triplazo, pero... A ver, voy a... intentar, a ver, 2008 la gana España, 2004 la gana... Italia, ¿no? ¿Quién? ¿En el 2004? Italia. Grecia, Grecia la gana en el 2004. ¿Eh? Hostia, pues yo pensé que la Italia. Grecia contra Portugal, en Portugal. Entonces, la del 2000. La del 2000, lánzate el triple, si a lo mejor la adivinas. Italia. Vale, vale, Italia. Pues no, Francia. 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 Casi. Bueno, igualmente. En fin, yo creo que ha ido bien, ¿no? Creo que has acertado 7 de 10, 6 o 7, no está mal, no está mal. Está bien. ¿Qué opinión tienes de esta carta? ¿Estás contento o cambiarías alguna cosa? A mí esta velocidad 75 la veo poca, por ejemplo. Bueno, un poco más, ¿no? Yo qué sé, 80, 80 y poco, ¿no? Hombre, mínimo 80 y pico, sí, sí, sí. De dribbling algo más también te podían poner, pero bueno, eso del disparo 50 es para enviar un mensaje, ¿no? El disparo 50 es para enviar un mensaje a los de Asports y decirles qué coño hacen. Bueno, no está mal tampoco, ¿eh? No, que de momento no llevo ningún gol, no me pueden poner mucho más. ¿Han pasado cuando los metiste con el mirandés? 1 a 1, solo el del Sabadell. Cago en tú, tío, se lo metiste al Sabadell encima. Sí que suelo ver que en la camiseta ¿qué te pone por eso? ¿Te sueles poner VG Perea o qué te pone en la camiseta? En la camiseta pongo Víctor G. Víctor G. Víctor G. Vale, vale. Porque aquí en el FIFA no sabía que tenías todo el nombre completo. Lo vi cuando lo puse aquí. No sé tampoco, la verdad. Si te digo la verdad, no me iba a fichar, la verdad. Pero bueno, tienes progresión de 82, ¿eh? No está mal. Ah, vale, vale. Estoy bien entonces. Barba, lo de dejarte barba si ascendéis, ¿cómo lo ves? No, porque no sale. ¿No te afeitas? ¿No sale directamente? No, no sale. Sí, sí me ha feito, sí me ha feito. Pero sale despoblado, no me gusta. Vale, vale. No te harás un, como iba a decir, el delantero del Mallorca, que lleva ahí la peri, o sea, lleva ahí unas curras y el bigote. Abdon. Abdon Prats. Eso a mí me parece horrible. Lo siento por Abdon, pero eso no te lo hagas, por favor. Es horrible. No, no, no. No puedo hacerlo, la verdad. O me pongo barba postiza o no. No es imposible. Víctor, ¿crees que puedes llegar a ser titular indiscutible en el RCD? Bueno. ¿Poder? Ojalá que sí, ¿no? Por poder. Por poder. Ojalá que sí, pero... Sí, sí. Bueno, tío, eres joven aún. Alex Vidal ya tiene una edad también. No va a estar ahí muchos más años. Bueno, a mí me han pasado una foto, a Víctor. Me han pasado una foto y quiero que me comentes porque Jordi Alba tiene muchas quejas y me han pasado esta foto. Eso no se puede. Eso no puede ser real. A mí me han pasado. Yo digo, si lo voy a mostrar a ver qué me dice. Es falso, ¿no? Sí, bastante falso. Bastante falso, la verdad. Vale, vale, vale. Yo digo, hostia, habrá que preguntarle. Eso sí que ya no lo ves, ¿no? No, no, no. Eso no entra en mis planes. Eso seguro. Vale, vale. Nada, yo digo, joder, ya que lo tengo se lo voy a pasar, ya que me lo han pasado. Pero, vale, vale. Hombre, joder, evidentemente a los del español... No les había mucha... No, exacto. Hombre, no, eso... Esa era una broma, evidentemente. Vale. Bueno, creo que has adivinado bastantes, ¿eh? Puedes estar ahí en el top. A ver, es la primera entrevista del año, pero con las del año pasado o siete, ocho... Yo creo que has estado en siete, en siete aciertos. Sí, fallé esta, fallé las dos últimas, ¿no? A ver, ahora lo has... Has fallado, exactamente has fallado. La primera. Que lo tengo aquí. La del número lo has tenido clarísima, la de Kufré. Sí, 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 es así. Los números del equipo me los sé, me los sé bastante. Bueno, lo veo cada día. Si no me los sé, mal vamos. Tú llevas el dos, ¿no? Sí, sí, sí. Y tu número favorito, cuando te lo he preguntado, ¿has dicho el dos? El dos, sí, sí, sí. Por el fútbol, ¿será? Sí, sí, sí. La verdad que sí, no te voy a engañar. Los años del Málaga en segunda has adivinado, cuatro también. Has fallado al final las dos de fútbol del final que no eran de tu carrera. De tu carrera vas bien aprendido. has adivinado. Eric García, Diego Guillamón, también lo has acertado. Tu valor de mercado lo has clavado. Víctor Campuzano, Máximo Valiador, Wuley, y has fallado la de Tococambi también. Sí, sí, siete. Ha sido con siete. Bien, bien, bien. No, hombre, Guille, no te hago llorar, hombre, que era broma, hombre, no te preocupes que el futuro de Víctor seguro que está en el español. Es el equipo al final que te ha dado la opción y eso siempre se recuerda. Pues sí. Vale, pues a ver, yo te iba a decir, siempre se lo digo a la gente que viene, pero a ver si, por a ver, tiene que llegar un gol para eso, ¿no? Si marcas un gol lo dedicarías al canal, ¿no? Pero para eso tiene que llegar un gol y eso ya es cosa tuya. Eso ya está complicado, ¿eh? A Brian, a Bermejo y a esta gente más fácil, claro. Sí, 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 pero bueno, puede llegar. Imagínate ahora qué próximo es el partido que tenéis el próximo. El Ibiza, este fin de semana. Ah, juegas contra Fran. Ah, qué grande, mira. Sí, sí, los dos últimos que habéis pasado por aquí. Sí, sí. Grande. Él también juega lateral derecho, ¿no? Creo. Sí, sí, los dos jugamos de la misma posición. Sacamos laterales derechos y Juan Luis es aquí en Olesa y mejores espectadores del mundo. El domingo, el domingo a las nueve, el domingo a las nueve jugáis. Bueno, si ganas este partido, bueno, es que lo que pasa en segunda es que ganas un partido y ya piensas en playoff y lo pierdes y ya ves ahí el descenso. Sí que, viendo la clasificación, el descenso, el Alcorcón lo tiene muy complicado. La verdad es que no ha empezado muy bien, pero bueno, sí que verdad que no es posible. Que Mark Wall, por ejemplo, que fue de los primeros que llevamos, se ha ido ahora a Ucrania a jugar. Se ha ido a Ucrania, a Mark Wall. Se ha ido a Ucrania, al Dnipro, está tercero en Ucrania. A ver, lo bueno de opciones de fuera, si te tuvieras que ir cedido el año que viene, es que puedes jugar a Europa League. Si te vas a un equipo de fuera, que es jugar a Europa League, jugar a Europa. Tú jugaste, tú jugaste en Europa con el español. Fue usted titular, ¿no? En ese 4-0 que os meten en contra del Wolverhampton, por ejemplo. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Porque eso, vamos, eso, joder, jugar a Europa, también... El partido no recuerdo cosas muy buenas, la verdad. Claro, no, 4-0, en la vuelta ya ganáis 3-2, no sirve de nada, pero bueno, ganar con afición. Pero juegas titular ese partido, ¿no? Estaba Diego Iota. Joder, no, muy bueno. Ese iba volando, la verdad. Pero la afición inglesa es increíble, ¿no? La experiencia en el campo y todo. No, exacto, estar, sí que verdad que estar allí, estar allí en el campo y vivir lo que es también el fútbol, bueno, como viven allí el fútbol, pues es bonito. No te voy a engañar. Diciendo que vaya a la Liga Belga, Sergio Gómez le está yendo bien. No sé en qué equipo está Sergio Gómez. En el underleg. En el underleg, ah, bueno, está en uno de los grandes, aparte, en el más grande, junto contra el Brujas. sí. Experiencia inolvidable, pero 0-4, bueno, es igual, pero es igual, aunque se perdiera al final, esto es cuando competición europea. Y en la fase de grupos, ¿juegas contra Cheska, Ferengvaros, Ludo Goretz? ¿Llegas a jugar algún partido? ¿O te desplazas con el equipo a Rusia? sí, desplazarme, por ejemplo, contra el CSK, así que estuve allí en Moscú y... ¿Quién fue más? Que fui... Ludo Goretz, el Moscú y el Ferengvaros. Ferengvaros, Ferengvaros. Sí, bueno, quedáis primeros de grupos, quedáis primeros de grupos. Sí, sí, la verdad que sí. Lo que cuando estáis en esa fase de Europa League, no sé quién estaba entrenador aún, si Gallego, cómo pasa Gallego, Abelardo. Estuvo, primero Gallego, luego estuvo Machín, acabamos la fase de grupos con Machín y creo que ya el partido de Wolverhampton lo hacemos con Abelardo. Claro, no, no, es que al final cuando va una temporada mal, el cambio de entrenadores y todo acaba afectando, acaba afectando. Bueno, pues eso, a ver, si marcas, ya verás cómo vas a marcar este fin de día, voy a ver el partido para ver si marcas. Ojalá, ojalá. Lánzate algún disparo de fuera al área, lánzate algún disparo de fuera al área y nos lo dedicas, nos haces una F de futboleros y si marcas ha sido aquí porque te hemos dado el ánimo. Exacto, ojalá, ojalá. Dice, Víctor, se te pone a veces la piel de gallina al escuchar la afición como aprieta, aprieta mucho lo haciendo en el Málaga, o qué? Sí, aquí sí. Frente boquerón, ¿no? Es allí la... Sí, sí, sí. No, la verdad que, a ver, la piel de gallina dentro del campo, sí que la verdad que es difícil, ¿no? Porque tú estás muy en tensión y es muy difícil, pero que ayuda, eso seguro, eso seguro. Ahora ya... La afición ayuda, eso está más que todo. Porque ahora al acabar leemos un poco las preguntas que lanza la gente, ¿vale? Te iba a decir también, algún cachondo que conozcas del mundo del fútbol que para nominar, para poder traer aquí, que crees que vendría. Ya me buscaré yo la vida, ya me buscaré yo la vida. Pero hay un cachondo... Estoy pensando. Estoy pensando a ver... También siempre lo pregunto porque a veces es complicado encontrar jugadores y digo, si me echan una mano, pues para la próxima... Mira, te voy a decir a mi tocayo, te voy a decir a mi tocayo, ya que tengo a mí su camiseta, mira, ya se me ha ocurrido, mira, al campo, ah. Hostia, pues estaría muy bien. Ya lo hablaremos por el WhatsApp eso, pero gracias, tío. Sí, sí, estaría muy bien, estaría muy bien. Melendo es un crack, bueno, ya compartiste, estaba también el primer equipo, ¿no? En esa temporada. Sí, Preguntan, peor situación, bueno, yo más que peor situación, a veces pregunto, ¿alguna situación rara que te haya pasado con algún espectador? O seguidor por la calle o espectador en el campo, ¿algo raro que te hayan pedido? ¿Alguna situación rara que haya pasado con algún aficionado? No, no. A ti no te tiran palos en la cabeza, ¿no? Como a Joan Jordán, que también compartiste equipo, ¿no? En el español también con Joan Jordán, ¿no? Ya se había ido, ya se había ido. Estaba, yo creo que estaba en el Leibar, ¿no? En ese momento. Vale, vale, sí, 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 cierto, antes de irse al Sevilla, pero bueno, no te han tirado palos, ni... No, 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 de momento no, vamos, de momento, y espero que no pase, espero que no pase. Preguntan mucho qué opinas de Kevin Medina, yo no lo he visto jugar, pero preguntan mucho por Kevin. Madre mía, vaya personaje este Kevin. Sí. Nada, pero fútbol, básicamente, le falta, le falta mucho por hacer todavía en el fútbol, la verdad que tiene mucha trayectoria por delante, pero sí que es verdad que es un jugador súper desequilibrante y que... Yo no lo he visto jugar, ¿eh? A ver, a ver. No, es extremo, es un jugador súper habilidoso, la verdad que... La verdad que... Puede ir si él quiere. Sí, porque dicen mucho por el chat que la cantera del Málaga, que si es muy buena, ¿qué opinas? El Atlético Malagueño, ¿no? Sí, normalmente están... Bueno, suben bastante gente a entrenar normalmente. ¿Entrenáis con ellos partiditos alguna vez y tal? No, eso no solemos hacerlo, pero bueno, sí que es verdad que cuando nosotros cuando tenemos alguna baja o algo, pues quieras o no, pues suben lo del filial, no hay más y hay que decirlo que por ejemplo este año ya han debutado, creo que fue Loren, Loren debutó cuando yo no había llegado todavía, que fue en los dos primeros partidos, yo creo que Loren debutó en Ibiza, la ida en Ibiza, que no había llegado todavía y bueno, Kevin, Roberto y ahora han estado, han debutado Dani hace un mes atrás. Bueno, sí, se tira de la cantera. También en el mirandés eras muy jóvenes. A ver, como me has dicho Melendi, te voy a lanzar la misma canción que le lancé a Frank Grima, a ver si me la continúas tú, ¿eh? Cantaré yo, no tengo ni puta idea de cantar, ya te aviso, ¿vale? Pero bueno, yo tampoco, vale, ya está, ya somos dos, a ver, Frank Grima no tuvo ni puta idea, pero te tienes que inventar algo, si no la sabes continuar, yo creo que no es tan difícil, no sé que me pongas una muy difícil, me la sé seguro. No, a ver, no es la luna llena que es la más conocida, pero, joder, yo creo que se conoce, creo que se conoce bastante. No tengo ni puta idea de cantar, pero bueno, tú sígueme y me acompañas, ¿vale? Venga, voy a intentar. Venga, va, ¿cómo era? ¿Cómo era? Va, yo podría prometerte el mundo, tú. Prométeme una madrugada. Vale, vale, bien, bien, que Frank Grima ahí se lanzó un triple que no tenía ni idea. Bueno, al menos lo de Melendi sí que te sabes Melendi. Pones Melendi a la afición del Málaga, o sea, a los compañeros del Málaga y ya te imagino poniendo Melendi ahí en los desplazamientos. Preguntaban si en los desplazamientos cuando vais a, por ejemplo, cuando fuisteis en la Europa League fuera, si hacíais ahí visitas o si no, nada, ¿no? No, 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 porque al final no te da tiempo. Tú viajas con el tiempo justo para si juegas a las seis de la tarde pues tú llegas el día de antes por la noche. Claro, sí, sí, descansas y por la mañana pues desayunas, descansas y nada, te da para comer, descansar otra vez, al final tienes que descansar, no vas de visitar a visitar el mundo, ¿no? Vas a jugar un partido que es lo que tienes que hacer. Que me está preguntando una que es buena que ¿qué opinas de la EFO? Ya, no veo la EFO. Nada, a ver, la EFO, a ver, la EFO, al final, es el primer equipo que has tenido, ¿no? Sí, claro, 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 al final es donde yo empecé a jugar, donde yo he crecido y desde donde he tenido la oportunidad de poder llegar. Los dos echamos de menos a la Merced, ¿eh? No lo podemos... esto no se olvida, los dos echamos de menos a la Merced, la verdad. Cada noche la echo de menos, se me cae en alguna gota, echo de menos a Merced, sé que tú también, sé que has pedido al Málaga que la llevara ahí a oficinas, pero todo, todavía se ríe el Carlos, el cabrón, todo no puede ser, todo no puede ser. ¿Le gusta la Fórmula 1? No tengo... Yo no... ¿Qué has dicho del segundo deporte el baloncesto, ¿sigues o...? El baloncesto, sí, el baje de baloncesto. Sí, sí, sí. ¿Pero NBA o ACB? Me gusta, pero la sigo muy poco, ¿no? Sí, 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 sí. Juegas a... Tienes cara de... Tienes cara de jugar a pádel, ¿no? Porque entre otras cosas creo que te gané, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que te gané en un partido de pádel con... La verdad que sí, estuve... Con Tayo y Consuelo. Estuve allá, ya lo repetiremos, ya lo repetiremos, Esteban. Estuvo bien. Bueno, sí, me dejan caer porque es que esto es patético. Hay gente que le gusta el snooker, espero que tú no. ¿Sabes qué es el snooker? El billar. Esa vergüenza. Espero que no, porque me dices que sí y cierro el directo ya. Ahora mismo. El snooker es una puta vergüenza. ¿Algún insulto curioso que te han dicho en el campo? Seguro que hay alguno, ¿eh? Muchos, pero ¿algún insulto curioso que te hayan dicho en el campo? Curioso no sé, pero el típico cabrón, cualquier cosa de estas seguro, vamos, seguro. Hay muchas veces que te sueltan cosas y tú estás dentro del campo a lo tuyo y no. Tú no haces así, ¿no? Como John Jordan, de momento. De momento no, de momento no. Vamos a los 10 últimos minutos leyendo el chat y lo dejamos, ¿vale? ¿Qué opinas del recibimiento de las palmas? ¿Te pareces Alberto Contador? Dicen, ojo. A ver, yo te veo la cara, es que Contador la tiene muy delgada, ¿eh? Pero bueno, eso es la primera vez que te lo dicen, ¿no? Supongo. Sí, sí, la verdad que sí, a mí me habían dicho que me parecía a Oscar, al que jugaba en el Chelsea antes. Ah, vale, bueno, hostia, tampoco lo acabo de ver, la verdad. Yo tampoco, yo tampoco, pero eso sí me lo han dicho alguna vez. Sí, hostia, eso sí, parecido razonable, sacad los que queráis por el chat. Yo no veo mucho parecido razonable, la verdad. A mí me dicen de todo, a mí me han dicho Mingueza, me han dicho Llorente, me han dicho Kane, me dicen de todo, o sea, que ya estoy acostumbrado. ¿Algún reto se extiende al Málaga? Yo ya le he propuesto raparse, pero raparse ya dice que no, dice que se va a dejar bigote. Venga, va, bigotillo me dejo, a ese seguro. Pero claro, como no te crece es fácil decir que sí. Exacto, eso es. ¿Se te ha pegado el CCO ahí, el de Málaga o no? Un poco, sí, ¿no? En alguna frase se me pega. Se te pega. No, no mucho. Víctor, gol tuyo el sábado, aquí lo leíste primero. Bueno, si lo hace ya sabe. Ah, pues vas a hacer así si marcas, dejamos la F. Si marcas, vas a hacer el bigote. Dejamos un mes así de si marcas el próximo mes celebrarlo así, ya me sale hasta mí el CCO, ya me sale hasta mí. El mejor momento de toda su carrera deportiva, nos has dicho que el debut, yo creo que el debut. El fichaje del español de hoy, si lo has visto, si ha fichado a un tal que juegan en Bélgica, creo, Vilena, creo que se llama. Sí, pero no sé quién. No sé si lo ha hecho oficial aún en español, yo tampoco. ya lo ha hecho oficial. Vale, vale. Al que más se parece es a Eric García. Tampoco lo acabo de decir. Nada, la gente no está muy bien de la cabeza, Víctor, tranquilo. ¿Eh? ¿Has ido a comer al Pimpi? Yo esto... En Málaga, creo que es un... sí, 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 sí. Vale, vale, sí, sí. Yo cuando fui, creo que también fui yo. Sí, sí, yo he ido también. Está en el centro, ¿no? Te preguntan mucho por la calle en Málaga, te piden mucha foto o qué? No, no, a ver. Depende, pero sí que es verdad que tampoco suelo pasear mucho por ahí, por el centro de Málaga. No te voy a engañar, entonces... Ahora que lo piense, yo en Málaga fui a la discoteca, Gold, algo de Gold, ¿no? Sí, Sala Gold, ¿no? Sala Gold, Sala Gold. No has estado, no has estado, no eres muy fiestero. No, no, no. Solo en vacaciones en la tina, ahí ya nos vemos, en vacaciones en la tina ya está. Exacto, ahí, ahí, ahí. No marcar el doblete, han hecho una encuesta, marca Víctor este mes, sí o sí, o sea que tienes que marcar este mes. Presión, ¿eh? Presión para hacer el bigote. ¿Con quién sueles salir de compañeros? Bueno, nos has dicho con Javi, ¿no? ¿Y con quién más? No sé si... Bueno, suelo salir, bueno, con Genaro también, tengo una relación desde el año pasado, bueno, yo al final me llevo bien con todo el equipo, sinceramente no soy una persona que tenga el círculo, un círculo cerrado de tres o cuatro compañeros, yo me llevo bien con todo, pero sí que es verdad que con los que mantengo más relación, lo que es fuera del fútbol, sí que es verdad, pero por ejemplo con Brandon, con Antoñín, con Kevin, bueno, y con Alberto Scassi, bueno, con... Que sea, a mí me proponen un plan de ir a comer con Jairo y yo me uno a cualquiera, ¿no? No, porque están preguntando, yo no tenía ni idea, pero dicen si es verdad que, que Guillamón tiene la cabeza cuadrada como parece, yo aquí solo leo el chat, ¿eh? Yo solo leo el chat, yo no sé cómo tiene la cara, o sea, yo leo el chat. La tiene bastante cuadrada, la verdad. O sea, te llevas bien con él, Si no, supongo que no lo dirías, entiendo que hay buena relación con él. Tiburón Guillamón, ¿qué han dicho de Churumbe? No sé, me han dicho algo de Churumbe, ¿qué es esto de Churumbe? Nivea, ¿tú qué apodo has dicho que te habían llamado? Chicho Terremoto. Chicho Terremoto, ¿y eso de dónde viene? Bueno, no sé. es un anime, dice mi novia que es un anime. Sí, sí, es un anime, es un anime, es un dibujo, sí, jugaba a básquet, yo creo. Jugaba a básquet, ahora ya me haces mirarlo. ¿Chicho Terremoto? Sí. ¿Quién es que te llama así? Nada, me llamaron así, el cuerpo técnico de David Gallego. Hostia, vale, vale, Chicho Terremoto. Que era muy nervioso, que era muy... Bueno, y me lo pusieron. Voy a ponerlo para que vea la gente quién es. Yo en mi puta vida había visto este tipo. No, yo tampoco, ¿eh? Yo te lo tengo que decir que yo tampoco lo había visto. Supongo que tampoco te has lanzado a ver algún capítulo, ¿no? No había visto ningún capítulo, entonces a mí me dijeron, ¿te parece? Porque fue a esto. Y yo, vale, vale, pues ya está. Bueno, lo enseño para que lo vea la gente. Sí, sí, es este, que habrá sido el Chicho Terremoto, pues ahora mismo juega en el Málaga. Este se vea. Bueno. Este, este es. No, en mi puta vida lo había escuchado. Ni yo. Vale, ya para acabar, de las preguntas que habíamos hecho al principio, te voy a decir, del reto de las 40 preguntas, tú y lo futbolístico, Villa, te acuerdas del Mundial, ¿no? Eras, tenías 10 años en el Mundial de España, ¿eh, tú? Claro. Pero, sí, sí, David Villa a mí, mejor delantero de la historia de España, ¿ves a David Villa? Yo sí, yo lo pongo por delante de Torres, ¿quién pones tú delante? ¿A Torres o a Villa? Yo también podría, bueno, a ver, están más o menos a la parte, pero yo como, yo como al final, mi ídolo de pequeño ha sido él, pues... Yo pongo a Villa, pero por poco, Torres, el Torres del Liverpool era, era increíble, pero yo también pongo, pongo a Villa. Sí, sí, pongo, pongo a Villa. Vale, pues arriba o abajo, ya nos has dicho que abajo, yo también soy de abajo. Sinceramente, nada, me has pillado ahí rápido, y digo, bueno, abajo, dais igual. Espera, que he dicho esto y mi novia me ha dicho algo, ¿qué dice? Abajo yo, coño yo, en la cama. Pone una cara como que falso, me dice, ya me puedo... No, no, no. Ah, vale, vale, digo, yo soy más de abajo, le ha hecho gracia, pero abajo eres más estrella, ¿no? y no hace falta comerte tanto. Claro, claro. Dicen si Scassic te ha llevado al palo a comer espetos. Sí, 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 me llevó, bueno, me llevó, me recomendó para que fuese. Vale, 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 vale. Ah, Scassic, pero que es de ahí de Málaga, Scassic. Ah, vale, 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 vale. Abajo de defensa. No, no, sí, no. Abajo de defensa también, exacto, abajo de defensa. Ya, eso lo hemos preguntado sobre el jugador que más le ha sorprendido, así jugando con él, ha dicho Dardé que era muy bueno y como rival ha dicho Álvaro García, Álvaro García. Algún jugador muy fuerte que haya compartido vestuario, a ver, esto ya del palo que es una barriada, no sé, yo sé que en Málaga se come, se come muy bien. ¿Quién es el jugador que más te ha enseñado a jugar a fútbol? Que te haya, que te haya cogido así como un padre en el mundo del fútbol y te haya enseñado, así, sobre todo en el español, ¿no? Supongo que será. Sí, al final, bueno, yo por la posición que me tocaba en la que yo estaba y por la edad que él tenía, pues al final el que más me ha cogido para intentar enseñarme lo máximo de poder estar en esa posición fue Javi López. Javi López, que al final eras como su suplente, ¿no? Estaba en tu posición. Sí, eso es. A Javi López, que a mucha parte de la afición no le gustaba, pero al final es un jugador que ha estado muchos años en el español. Es que puede ser, yo lo digo ya por el nivel que ha dado o no, pero por trayectoria en el español puede ser una de las, vamos, de las leyendas, podríamos decir, de este siglo del español, porque es que al final ha estado muchos años. El rendimiento, ya alguna gente puede decir una cosa u otra, pero ha estado muchísimos años en español, capitán, ¿no? Y la verdad que le tengo mucho aprecio a Javi. Me ayudó, me ayudó muchísimo. No te voy a decir otra cosa porque fue así. Vale, pues un resultado para el partido del domingo. Un resultadito, dicen. Bueno, sinceramente, mira, el resultado me da exactamente igual. Mientras sea una victoria… Una victoria, lánzate un triple, seguro que lo aciertas, y encima con gol tuyo. ¿Cómo? De un resultado, con gol tuyo encima. Vamos a poner el 1-0, o el 2-0, 2-0, va. 2-0, gol tuyo, y el otro… De Gasama, para hacer la pantera y tú el bigote. Venga, va. Gasama habla español, ¿no? Y ha jugado aquí en España. Sí, 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 sí. Él lleva aquí muchos años ya. Claro, en el Almería, ¿no? También lo recuerdo en el Almería. Pues, pues bueno, tío, si te parece lo dejamos aquí. Yo, por mi parte, te lo agradezco, tío, que hayas pasado por aquí. Ya te digo, pasa muy rápido, una horita de cuarto, yo te lo agradezco mucho. Y bueno, y un mensaje, si quieres lanzar un mensaje, ¿no? Para la afición del Málaga, de darle esperanzas para subir este año, que te dejes el bigote a final de temporada y después a la del español, ¿no? Ya nos has dicho que un sueño por cumplir pues es poder volver al español y poder triunfar en español. Yo creo que es un sueño muy posible, ¿eh? O sea que vamos a ver si se cumple. Porque al acabar esta temporada sí que vuelves al español. Es cedido, no hay opción de compra, o sea, es la cesión. Vamos a ver, en teoría, si sigue así, va a seguir Vicente Moreno, ¿eh? Pero ya me has dicho que no es cosa de Vicente Moreno, la cesión es cosa que hablas tú con el staff, y que veis que la opción es ese año cedido. Pero un tercer año cedido, ¿cómo lo verías? ¿Tu opción? Un tercer año seguido cedido, ¿cómo lo verías? O tu opción real, ya que eres ser jugador del español, tu opción para el año que viene. Yo en real, al final, es que eres el jugador del español. Claro. Sí, sí, sí. Así es, ¿no? Pero bueno, pero luego pueden pasar mil cosas, después decidir cualquier cosa, pero... Pero bueno, ese es el objetivo y hay que tener objetivos, ambición. Perfecto, tío, pues nada, nos despedimos de la gente, ahora nos vemos tú yo un momento en el Discord, ¿vale? Para despedirnos y nada, un placer, gracias a la gente que se ha pasado y aquí nos veremos yo con la gente mañana, ¿vale, Víctor? Nada, despídete de la gente si quieres y ahora hablamos tú y yo. Gracias por venir y nada, seguro que nos vemos pronto. Venga, lo que sabemos es que los equipos blanqueazules te gustan, ¿eh? Exacto, eso sí. Eso seguro. Perfecto, venga, genio, ahora hablamos tú y yo. Chao, gente, un abrazo, chao, chao.